que está pasando que está pasando algo está pasando allá atrás de los vestidores que es esto de escándalo hay una camioneta que va ingresando se van bajando algunos personajes quiénes serán vemos una dama bastante bien arreglada ahí está el guapito mira que está ahí un regalito una pequeña sorpresa me va a gustar mi hermano querido mi hermano adorado me voy a quitarme esto porque no te quiero abrazar te quieren abrazar porque yo te amo te amo te amo te voy a acabar te voy a acabar muérete muérete para ellos parlo pál alan consigue me i metete con los guapos y hasta que no te mate o Eph 그� V odio odio a los coerdos por ti ¡Es eso que voy a acabar! Id cállate ¡Cállate! 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 ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡No puede ser! ¡Es una guerra! ¡Es una guerra que no puede ser! ¡Esos son los nuevos guapos! ¡Ví a mí! ¡Hasta el guapito! ¡Ya déjalo! ¡Déjalo! ¡Que se vayan ellos y que dejen a las leyes! ¡Creo que sí les van a dejar! No, pero para andales, ¿por qué? Traen una fuerza y un poder impresionante, vean. ¡Qué bárbaro, pobre Porky! Son las terribles condiciones en las que queda su hermano. Y su hermano, felices... ¡Mira, está llorando! ¿Cómo lo dejo? ¡Que no te la vas a acabar! ¡Te voy a acabar! ¡Te lo juro! ¡Por los guapos! ¡Se vamos a acabar! O sea, ya es guapo. Oye, qué manera de sangrar del pobre Porky. Esto es impresionante. El hermano se une a los guapos y destroza... ...al su perro. Hermano. Al Elvis Fuerco. Lo que acabamos de ver, Caín Yabel era versión light. Esto es... ¿Qué? ¡Triple Manía 16! ¡Cabellera contra Cabellera! ¡Hermana contra Hermana! ¡Hermana contra Hermana! Y aquí llega... ...la más ofendida de todas. Pero la mejor. Con ustedes. Y no le griten abuelo a su papá. Con ustedes, la preciosa, escultural, Marín Apache. Abuelo, abuelo. Una mujer con prevencia grande, que sabe interpretar la lucha, que no se enoja, que guarda la cuadratura. Y si hablábamos de Caín y Abel, esto es versión mujeres. Aparece solamente con la mirada, le dice aquí estoy, a tus órdenes. Me hablabas, ella es... ¡Vaní Apache! Pobrecina del viejo barrio, lo vi pasar. Con el tumbao que tenen tirantes al resferear. ¡Fernando Landa! Teniendo como seco al abuelo, digo perdón, no abuelo no, al Apache. Cabellera contra cabellera. Les presentamos a la ganadora, Marín Apache. Y en la otra esquina, teniendo como seco a Billy Boy, aparece Foggy Apache. A una caída, quien pierda, perderá la cabellera. O sea, Fabi, y que también rape a su marido. Señoras y señores, hay que ver, hay que esperar. Este es el momento que se disputa el gran honor. Una batalla intestina. En agosto de 2006, ante un lleno en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, Guadalajara, Jalisco. El Apache vence a Billy, aun cuando Billy fue el ganador sentimental de aquella batalla. Es decir, estamos en la encrucijada. Porque ellos ya han jugado las cabelleras de una u otra manera. En agosto del 2006, el Apache contra Billy. Y ahora estamos entre las hermanas, la María Apache. Antes se vieron en el capítulo 9 del Reina de Reinas, el cual ostenta Fabi Apache. Fabi Morelia. Sí, así es mi querido Arturo Rivera, tú tienes una excelente memoria. Aquí están las hermanas, quien para ustedes es la favorita. Se juegan las cabelleras. Bueno, pues buenos aportes, buenos aportes, don Jesús Zúñiga. Y esto, esto es una lucha, pero con todo. Y no en las cabelleras va a quedar, mira nada más aquí ya el Apache. El Apache no se tiene que meter, aparece Fabi. Aparece Fabi, nos da la tercera cuerda para regalarnos una plancha espléndida. No cabe duda que cuando Dios da, da a manos llenas. Ya lo hablaban mis compañeros de todo lo que le ha regalado a Fabi Apache. Ahí está la repetición, gracias Don Gonzacano. Y vea esta plancha, esta plancha, todo lo que le ha regalado a la vida a Fabi Apache. Así que si le sigue dando Dios, aguas, eh. Aguas porque Fabi se irá con la victoria. La ventaja sin duda alguna la lleva el Apache por su gran experiencia en este tipo de batallas. Porque a pesar... Está con las dos grandes, perdón. Sí, sí, gracias Arturito, muchas gracias por el detalle. A pesar de estar fuera por el momento de acción, Mari Apache, de todos conocidos, su gran capacidad por algo es la actual campeona de la especialidad. Y aplica la llave del Michinoku Drive, que es un martinete estilizado como nadie nunca lo ha hecho en la vida. Aquí está Mari Apache buscando la cabellera de su hermana. Ah, pero Fabi tiene con qué defenderse porque también aprendió de la misma fuente, del mismo maestro, de su propio padre. Responde como guerrera, como amazona que es. Se está doliendo de la rodilla derecha Arturo Rivera. Efectivamente, pero bueno, es una batalla de poder a poder. Así que... No, a ver, ¿qué se mete este bueno para nada? Es en seco. Permíteme, por favor. Una cosa es en seco y otra que es un mandilón. Bueno, por eso. No se ha metido. El alegato es que es en seco. ¿Qué le tiene que agarrar la pierna a eso cuando usted en la intimidad? No, tranquilo, Río. Caigamos en oración. Espérame. Si está lastimada es otra bronca. Él nada más está para asistir en casos de urgencia. Sí ha metido más el Apache, pero bueno. Aquí está. Con las tijeras. Perfecto, Fabi. ¿Fabi estaba lastimada? Bueno, pues tiene que rehacerse. Esta batalla tiene que continuar. Están jugándose el honor. Las cabelleras. Y aquí está con esta rueca mortal. Va a marearla. Y después atraparla con la palanca al brazo. Le va a sacar la rendición. Está pidiendo piedad, María Apache. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Rivera? ¿Qué? Que recordar que hace 16 años nadie le hacía caso a las luchadoras. Y fue Antonio Peña quien la revivió. Y hoy están en la cústula. ¿Sabes qué? Júntate. ¡Mira!